entonces no me importa porque yo te hablo de la vida así mismo pero tú sabes lo que yo puedo bien a comparte ahora y como está haciendo el presidente cuando ya está montado y yo pienso mando a night y entonces yo va a venir a pensar pero dios mío si mi país también hay de todo vamos unimos vamos compartimos para echamos para echamos para adelante entonces para venir tenemos un país nuevo también un país entonces así entonces cuando ellos van a comenzar pensando bueno vamos avanzamos aquí en el tipo que ya lo mismo que está haciendo dominicano bueno señores las autoridades de migración no andan relajando con los haitianos eva riendo que andan arrasaron señores ayer viernes con los haitianos el director general de migración vicealmirante juiz rafael le ballester anunció y está poniendo en marcha el extenso operativo para repatriar al menos 10 mil indocumentados por semana el consejo de seguridad y defensa nacional encabezado por el presidente luis abinader acordó la ejecución inmediata de las repatriaciones este operativo busca para reducir el extenso poblacional de migrantes haitianos que se percibe en las comunidades dominicanas y el mismo se llevará a cabo a huetritos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados señores migración barrio ayer viernes con los haitianos antes de continuar con estas informaciones quiero pedirle a todos los que están viendo este vídeo que le den me gusta y que lo compartan por todos los medios recuerden también suscribirse a este canal para que así usted se mantenga informado sobre todo lo que está pasando en nuestro país nuestro equipo de investigadores maneja la información que ha llegado al menos cinco camiones del control migratorio abarrotado de haitianos al centro de acogida vacacional de aina además de los camiones de la dirección general de migración también han llegado otros camiones militarizados de la fuerza aérea la captura de haitianos con estatus irregular se identificó desde las cinco de la madrugada de este viernes hasta el mediodía dejando un sardo de 1.100 haitianos detenidos por la dirección general de migración en coordinación con otros cuerpos catrenses del ministerio de defensa según se ha informado a través de medios de comunicaciones en un comunicado oficial de la dirección general de migración las detenciones se han producido en puntos estratégicos el distrito nacional y las provincias santo domingo santiago y la altagracia detalló el departamento la cifra preliminar no obstante podría disminuir ya que después de la depuración que las autoridades migratorias le realizan a los haitianos desde allí se determinaría si cuentan o no con los documentos legales para residir en el país según explicó la dirección general de migración ya sea buenas tardes desde las cinco de la mañana de este viernes los agentes de migración se encuentran diseminados en las calles del país cumpliendo la disposición del presidente luis abinader los operativos son encabezados por el director de migración vicealmigrantes rafael libay esther hasta ahora han sido detenidos más de mil 100 nacionales haitianos en el distrito nacional santo domingo santiago y la altagracia si uno toma como referencia las escuelas o los hospitales llega a la conclusión de que son mucho o demasiado desde el instituto duartiano dicen que desplegarán hacia los puntos fronterizos personal para cuantificar la cantidad de haitianos ilegales que son repatriados a su país nosotros vamos a anunciar cuando nosotros vamos a ir de manera sorpresiva para hacer nuestro conteo porque nosotros estamos muy claro en que la costumbre dominicana es anunciar cosas hacer cosas mantener las dos semanas y a la tercera ya no está estos nacionalistas califican como positivo los operativos entienden que el gobierno debe cambiar la logística de seguridad en la frontera para evitar que los inmigrantes regresen a territorio dominicano de manera que haya una vigilancia tecnológica una vigilancia militar verdad naturalmente hay que impulsar la verja pero por su parte el ministerio de defensa dice que la fuerza armada apoyará a migración en la detención de indocumentados en el país las fuerzas armadas apoyarán en todas sus partes el operativo de las autoridades de migración con miras a cumplir la disposición del presidente luis abinadel de repatriar 10 mil indocumentados por semana así lo manifestó el ministro de defensa teniente general carlos antonio fernández con ofre quien dijo que el personal y logística está listo para esta gran jornada y nueva tarea que le ha sido asignada y ya ha iniciado fernández o no ofre se expresó sobre el tema al ser abordado mientras lizaba un recorrido por la franja fronteriza que inició en elías piña y concluyó en gajabón durante su recorrido fernández con ofre estuvo acompañado por los generales josé rodríguez escote director de cefrón coronado de la seguridad del muro fronterizo coroneles jiménez arciniega encargado de la cuarta brigada de infantería en mao genaro agramonte comandante del décimo batallón en dajabón juan adames y hernández del cefrón entre otros militares con quienes recorrió varios lugares de la franja limítrofe en la esplanada de la fuerza beyerde aquí habló con las tropas en una alocución privada sobre sus acciones deberes y derechos en tal sentido dijo que la frontera está segura y en calma las armadas apoyan a la dirección general de migración dándole cumplimiento a las leyes migratorias para la dirección de migración y todo el organismo tiene la logística sufrimiento suficiente para darle cumplimiento a nuestro bueno señores la frontera en dajabón también fue el escenario perfecto para las repatriaciones realizadas por los agentes de migración en el operativo donde el gobierno dominicano tomó la medida de deportación de 110 mil haitianos por semana desde la república dominicana hacia ese país en otras informaciones haitianos detenidos por inmigración dicen que tienen documentación varios nacionales haitianos han alzado la voz desde este viernes tras ser detenidos por las autoridades de migración a pesar de supuestamente contar con su documentación si la persona tiene documento porque la apresan es el cuestionamiento que más se repite entre quienes han experimentado esta situación estas detenciones han generado una profunda preocupación entre las comunidades haitianas que residen en el país ya que aseguran están cumpliendo con todos los requisitos legales sin embargo afirman ser víctimas de redadas injustas que no distinguen entre quienes están legalmente en el territorio dominicano y aquellos que no lo están me detuvieron mientras caminaba no pude ni siquiera mostrar mis documentos pero aún así me llevaron pasé horas detenido sin razón relató un haitiano otros calificaron el hecho como un abuso si ustedes agarran a la persona por confusión o no pero cuando la trajeron aquí dentro de los traídos a este centro de acogida ubicado en hay una provincia san cristóbal deben permitir que la familia lo vea explicaron aseguraron que si tiene un documento las autoridades deben de chequearlo y soltarlo a esa persona si no tiene documento tiene derecho a deportarlo en tal sentido denuncian además que las personas que se encuentran detenidas están mal comido y no saben si están enfermos para darle este tipo de trato los cooperativos de la dirección general de migración para deportar a diemir haitianos por semana dieron inicio este jueves en el gran santo domingo tal y como se acordó este miércoles en el consejo de defensa y seguridad nacional que encabezó el presidente luis abinader el director general de migración vice emirante luis rafael le ballester reiteró que todo se realizará con respecto a los derechos con prudencia y con el uso proporcional de la fuerza las jornadas de detención de extranjeros irregulares realizan en colaboración con la fuerza armada y el ejército nacional la fuerza aérea de la república dominicana la fuerza de tarea ciudadana tranquila la policía nacional y el ministerio público en distintos barrios y sectores del distrito nacional de la provincia santo domingo santiago y la alta gracia en la ayuda siniest lágrima de la región todos los bonitas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.